¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y ARMY con ojos de águila encuentran pruebas de que otro miembro de BTS apareció en su chuita. Anteriormente los fans vieron pistas que incluían que otros miembros de BTS, incluido Jin, aparecerían en el programa. Y por supuesto, sus predicciones terminaron siendo correctas. Ahora ARMY ha notado algo ligeramente diferente en el fondo que puede indicar una aparición futura de nada más y nada menos que V de BTS, posiblemente para promocionar su nuevo álbum. Lo que estaría confirmando que falta muy poco para que sea lanzado. Al mirar cada una de las botellas de los otros miembros, forman una línea en el orden designado del fanchan de BTS. La brecha entre las botellas firmadas de Jimin y Jungkook puede ser un espacio reservado para V. Con noticias de su carrera en solitario comenzando en un futuro cercano, es probable que V ayude a promover su proyecto con una aparición en su chuita. Estamos listos para el nuevo episodio de Shuga y V. ¿Tú crees que sean reales los rumores? Y V de BTS tiene un regalo para los fans, pues revela su teaser para su nuevo álbum. El 8 de agosto, hora coreana, V anunció oficialmente el lanzamiento de su primer álbum en solista, Layover, que se lanzará en todo el mundo el 8 de septiembre a la 1 pm hora coreana a las 12 am ST. Según Beat Hit Music, Layover contiene un total de 6 temas, entre ellos Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For You y un bonus track, la versión de piano de Slow Dancing. La canción principal, Slow Dancing, está inspirada en los sonidos románticos del soul de la década de 1970. Con un ambiente relajado, el resto del álbum está lleno de varios números de R&B destinados a mostrar los colores vocales de V. Y las 5 canciones del álbum tendrán en V de acompañamiento, todas fluyendo juntas para completar el estado de ánimo de Layover. El productor en jefe, Min Hye Jin de Ador, participó en todos los aspectos del álbum en solitario de V, desde la producción musical hasta el diseño del álbum, coreografía, promociones, etc. A continuación, te dejo un poco del teaser. ¿Y cuál es la fecha del servicio militar de RM? RM se unió al escenario en el concierto final de D-Day, y en su presentación afirmó que quizá esta sería su última aparición antes de ir al ejército. Ante sus palabras, los medios estaban asegurando que el idol estaría ingresando al ejército dentro de pocos meses, pero que sucedería antes de otoño. No estaban mintiendo al revelar que su aparición en el concierto de Suga sería quizá su última aparición pública antes de irse. La noticia y las palabras de RM tienen muy triste a ARMY, pero es algo inevitable, y el artista también debe irse a cumplir con sus deberes. Estamos seguros que él está muy feliz y orgulloso de ingresar al servicio militar, y la carrera de Lizzo podría no recuperarse. Lizzo y su compañía de producción Big Girl Big Turning Inc. y su capitana de baile, Shirley Curley, están siendo acusadas por su maltrato hacia sus bailarinas, y presionarlos a que estos participen en espectáculos íntimos para ella, y hacer formas de intimidad bastante denigrantes. Y aunque Lizzo negó todas estas acusaciones y señalamientos, son más y más las personas y famosos que están apoyando a los afectados. Ya con este problema al que se enfrenta la cantante americana pone su carrera de artista en peligro. Sin embargo, todo parece empeorar para ella. En todo este huracán de problemas, la directora Sofía Natalia Allison reveló por redes sociales que se alejó de hacer un documental de Lizzo, pues esta la trató mal y mostró lo arrogante y abusiva que es. Por este respaldo a las demandantes por redes sociales, comentando que la artista era una narcisista que solo ha construido su fama a base de mentiras. Asimismo, otros involucrados en este caso fueron el exdirector de Lizzo, Queen Whitney Wilson, el cual también respaldó las acusaciones hacia la cantante y envió un gran saludo a las bailarinas que tuvieron el coraje de sacar este tema a la luz. Y debido a este gran problema, Beyoncé tampoco le quiso dirigir las palabras en un reciente concierto que compartieron hace algunos días. Aunque eso está medio raro, que por los rumores y esto no le hables a alguien sin aún saber la verdad. Hay muchas personas que son así, conocen algún rumor de ti y tal vez sea mentira y no te hablan. ¿Pero tú qué opinas? ¿De juzgar a las personas por los rumores? Es normal que algunos artistas se metan en estas polémicas de vez en cuando, pero algunos afirman que alguien como Lizzo podría no recuperar de nuevo su carrera, ya que estas acusaciones en la actualidad podrían enterrar a quien sea. Y aunque ella dijo y negó rotundamente que estas acusaciones fueran ciertas, aún así, recordemos la vez que hizo comentarios sexuales hacia BTS, por lo cual parece que es una persona bastante sexual, por lo que harían estas acusaciones un poco más probables. ¿O tú qué opinas? ¿Piensas que ella no sea nada sexual? Aún cuando hizo comentarios de que lo haría con los integrantes de BTS. Si eso dijo en un video grabado, imagínate cómo será en su vida privada. Para que vean que este tipo de acusaciones no solo se dan de hombres hacia mujeres, también de mujeres a otras mujeres. ¿Será que pronto veremos más personas así? ¿Es una sesión de estudio? ¿Debería tener sexo con todos? No, 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 no. Dios mío, eso fue terrible. Y Bee debuta como solista con Layover, pero se disculpa con ARMY. El lunes 7 de agosto, la agencia Beat Hit anunció por medio de sus cuentas oficiales que Bee lanzaría en las próximas semanas Layover, un material discográfico que marca sus inicios como solista. Al mismo tiempo, la compañía que representa al artista dio a conocer que estará compuesto por seis canciones, las cuales también recomendó escuchar en un orden especial. Rainy Days, en este tema la voz de Bee se funde maravillosamente con el sonido de la lluvia y los ruidos blancos cotidianos, tocando la fibra sensible de los oyentes. Blue, un homenaje al R&B de la vieja escuela con un toque moderno, que añade un toque especial a la canción. Love Me Again, un tema de R&B ligero y cautivador, con un aire seductor que perdura. El barítono característico de Bee brilla en este tema. Slow Dancing, el tema central del álbum, un sol romántico de los años 70 que destila un sentimiento relajado y de espíritu libre. For Use, un tema de R&B que deja una impresión duradera de todo el álbum, sirve de epílogo y despierta emociones profundas y su letra única. Slow Dancing Piano, un arreglo de piano del tema central Slow Dancing que ofrece un encanto diferente del original como tema extra. En tanto, la agencia también indicó que el lanzamiento de Layover de Bee será el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la preventa comenzó este 8 de agosto. Es por esta razón que en redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram, el nombre del integrante de BTS se encuentra en los primeros lugares, pues muchos fans están comentando sobre sus expectativas acerca de este trabajo del cantante. Tras el anuncio de su debut como solista, Ty, como le dicen de cariño a sus fans, escribió una carta en donde expresó su agradecimiento hacia los ARMY y también les pidió disculpas por ser el último integrante de BTS. En presentar su trabajo como solista, llevo mucho tiempo preparándolo, pero se ha retrasado porque soy un poco lento en el trabajo y soy lento en todo. Pero ha pasado un tiempo y he podido pensar mucho y prepararlo mejor e incluso con el álbum fuera, lo más importante para mí es que han sido 10 años de ARMY y BTS, escribió el artista en forma de excusa. Resultando que ha pasado una década desde que debutó en la industria y aunque él se siente igual, sus pensamientos han cambiado y se está convirtiendo en un adulto. Como siempre agradeció a sus fans y pidió que apoyen este disco que hizo con cariño y que muestra una faceta nueva. Él dijo, Creo que esto demuestra lo fuerte que me he hecho. Gracias por cuidarme, apoyarme y darme valor. Por llorar, enfadarte y ser feliz junto a mí durante 10 años. Te quiero, I PURPU. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.